Ya están todos los pollitos juntos, los que tenía la gallina japonesa, los de la gallina negra y los de la gallina ceniza. Los de la japonesa son puros del cubano, los de la gallina negra son brown-red y los de la ceniza estaban revueltos, unos del cubano y otros del gallo colorado, creo. Tienes. Tienes. Tienes muy pocas, pero estos aquí se tomen guantes, los de los gallina. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A esta gallina le acabo de quitar dos huevos, ya puso, ya ha puesto como unos seis o ocho huevos, más o menos. Entonces, ahora sí, ya le puse su nido. Como ven, ya está viendo el nido, entonces ya los huevos ya están saliendo de buen tamaño. Esta gallina es joven, tiene unos seis o siete meses, más o menos. Pero ahora sí, ya le voy a empezar a dejar los huevos ahí en el nido, para ver si se llega a echar. Y me saca pollitos con el gallo giroplata cenizo. Y pues estos, aquí están. Lemon Blue Sport. Gracias por los que me dijeron lo que es, porque yo pensaba, yo le decía Splash. Pero me han dicho que es un Lemon Blue Sport. Y esta gallinita, ya está... Pues la verdad no sé exactamente cuántos años tenga, pero creo que ya está un poco viejita. Ya no pone mucho huevo. El otro día tenía como unos dos, tres. Duraron varias semanas ahí. Entonces mejor ya se los, se los saqué. Voy a enseñar los Spangled. O pintos. Como ustedes quieran llamarles. Como ven, el gallito ya está creciendo más. Ya está emplumando más también. Muy bien. Todavía me falta poner la última puerta aquí, para poner otra pareja. Esta gallinita todavía no ha puesto ningún huevo. Pero cuando empiece a poner, voy a hacer lo mismo. Los primeros seis, por ahí, ocho huevos, se los quito. Hasta que salgan de buen tamaño los huevos. Hasta que ya... Ya estén bien. Ya le voy a poner su nido también. Ahora les voy a mostrar este... La pareja de los Wheaton. Las viejas. La pareja de los huevos. Viren. Teno-dya. Las viejas. Les viejas de las entidadä. Hasta que los ch�en. Un saludo2. Fabiado una an soughtsa de ir a la nastea. eletra. Ok, ahora Vamos a mostrarles Los negros ¿Qué pasó? Los negros están ahí Este me ha puesto un solo huevo Pero como no son gallinas ponedoras Son Old English Phantoms Hay temporadas donde casi no ponen Entonces no hay que preocuparse uno No hay que esperar que todo el tiempo pongan Va a llegar el día en que De repente va a empezar a poner Yo creo que hasta en la primavera Porque ahorita ya Ya viene el frío Aquí está el colorado Y sus dos gallinas Coloradas Estas se están poniendo Esta es el agua Muchos me han este Preguntado por los puerquitos Pues aquí están Solamente se fue Uno Me quedan cinco Que estoy vendiendo 50 dólares Cada uno Si viven por aquí Cerca Pues vengan por uno Si quieren Si les interesa Ahí me Si les interesa Pues ahí me avisan Ahí les voy a dejar mi email En la descripción De este video Aquí tengo los Este Los Splash Una gallinita cruzada Con Gallo colorado Y este Gallina ceniza También de estos Voy a vender No hago envíos Repito No hago envíos Me han este Preguntado Hasta de otros países Que quieren comprar Pero No hago envíos No se puede Especialmente A otros países Yo creo que no es imposible Pero Sale muy caro Y pues no les voy a enseñar Los húlicos Ya los enseñé En el otro video Este Aquí Aquí tengo Algunas gallinas Este De diferentes La japonesa La negra Unas blues Están unas cenizas También De aquí Puedo vender Algunas Las blue Yo creo que No las voy a vender Pero aquí Están Las que no Están Este Con Gallo Tengo ganas De más adelante De hacer una jaula Igual Como esta Ponerla aquí Aquí mero A un lado Me gusta Como se mira En la tarde Que está Bajando el sol Para allá Es el este Y pues Nosotros Ya estamos Aquí en la sombra Pero allá Como ven Todavía Les está Pegando El sol Y bueno Es todo Por hoy Amigos Saludos No olviden Suscribirse Y darle Like Y ahí Nos vemos En el siguiente Video Brown Red BB Red Del Cubano ¡Suscríbete!